Oh Esto es pa' la fiebre, los caros los venden El fili lo abre, el desemoño asciende Botalleo, blonero, la tusa y pa' la musa No hay tiempo pa' excusa, aquí matamos la tusa Pero siempre pide que Un latigazo, sin abrazo, solo cantazo Que le metan el asiento al carro Bien flexible, de una le pasara Y me pide que Un latigazo, sin abrazo, solo cantazo Que le metan el asiento al carro Bien flexible, de una le pasara Oye, que de que me pegue que empiece a bailar Que me suelte, que yo esté de una rastra Que de latigazo, latigazo, yo te voy a dar Con letra, tra, tra, dale que, dale tra Yo soy el que le mete al reggaeton pisado Seguimos el vacilón y que no funde el pánico Aquí ninguno no nos puede frontear A seguirse acá, que ponemos la vuelta Brinquenteta, brinque, brinquenteta Y tú bien, ve que acá es una caqueta Ey, brinquenteta, pero brinquenteta Y la nalga para arriba su vela Pero siempre pide que Un latigazo Sin abrazo, solo cantazo Que le metan el asiento al carro Bien flexible, de una le pasara Y me pide que Un latigazo Sin abrazo, solo cantazo Que le metan el asiento al carro Bien flexible, de una le pasara Ella quiere el latigo Papi, dame el latigo Ella quiere el latigo Papi, dame el latigo Látigo, látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Ella quiere el latigo Papi, dame el latigo Ella quiere el latigo Papi, dame el latigo Látigo, látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Pa' que el cuero se rompa Vamos a azotar, azotar Se rompa Vamos a ver la munda que está sin rumbo Se rompa Vamos a azotar, azotar Se rompa Vamos a ver la munda que está sin rumbo Vamos a azotar, 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 vamos a azotar, 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 vamos a azotar, 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 azotar. Esto es pa' la fiebre, los carros los prende, el feeling lo abre, el desemoño enciende, el bajo retumba, la gente se ofende, la baby te mira, la monta, la guiende. Buscamos la justa y nos llevamos a todas las putas, la ruta en la playa y pa' la playa no hay peluca, botelleo, blonero, la tusa y pa' la musa, no hay tiempo pa' excusa, aquí matamos la tusa, pero siempre pide que. Un latigazo, sin abrazo, solo cantazo, que le metan el asiento al carro, bien flexible, de una la patada, me pide que. Un latigazo, sin abrazo, solo cantazo, que le metan el asiento al carro, bien flexible, de una la patada, hay. Escuchaste, Locura Mix, Locura Mix. Que te quede claro. Que te quede claro. ¡Suscríbete!